A balazos mataron al coordinador operativo de Cruz Verde Zapopan, Miguel Morales, cuando conducía a bordo de su camioneta sobre la calle Pedro Simón Laplaz al cruce de Aurora Boreal en la colonia Arboledas. A decir de testigos, fue un auto compacto el que se le emparejó y le realizó la agresión de manera directa. Al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego recibió en el tórax. Tras los disparos, los agresores se dieron a la huida sin rumbo. El leccionado logró avanzar unas cuadras más, pero fue justo al cruce con Copérnico sobre la misma calle de Simón Laplaz, donde quedó a bordo de su vehículo muerto. Reportan detonaciones de arma de fuego y al acudir la unidad, verifica que sobre Simón Laplaz se encuentran varios casquillos percutidos y ya sobre los cruces, sobre los que no se encontramos, se encuentra una camioneta luego impactada con una persona inconsciente. Al arribo de los paramédicos corroboran que ya la misma ya ha perdido la vida y que es trabajaba como operativo de la Cruz Verde. Ya la fiscalía está sobre el lugar, ampliando más para sacar más información. ¿Alguien logró dar características de los causantes? No, solo se tiene por las cámaras un SPAR en color gris. Cabe mencionar que con anterioridad ya había recibido una agresión a balazos el 31 de diciembre del 2019, solo que en esa ocasión resultó ileso. Hoy la historia se repitió, pero esta vez murió. Reportó Javier Sandoval. 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 Gracias.